de nuevo en tu pecho y después me despierten tus versos tus sextos sentidos sueña conmigo sé que pronto estaremos venidos si no es atraviesa venible conmigo sé que pronto estaré en tu camino sabes que estoy colgando en tus manos así que no me dejes caer sabes que estoy colgando en tus manos te envío poemas te envío y mi letra te envío canciones de cuatro cuarenta te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela y así me recuerdas que mi corazón está colgando en tus manos cuidado cuidado que mi corazón está colgando en tus manos no viene la esperanza que hablo contigo no me importa que vive el destino quiero tener tu fragancia conmigo tu fragancia conmigo y de verme de ti lo prohibir sabes que estoy colgando en tus manos así que no me dejes caer sabes que estoy sabes que estoy colgando en tus manos te envío poemas de mi y con mi letra te envío canciones panes de cuatro cuarenta para herida y la envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela y así me recuerdas y bien yo estoy presente que mi corazón está colgando en tus manos conmigo mucho cuidado aunque yo te digo me tienes con tus manos me importa que diga el destino que nací conmigo yo quiero todo me grito y la envío cariño por mis años a mi y la envío te envío poemas de mi y con mi letra te envío canciones de cuatro cuarenta te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela y así me recuerdas si tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos cuidado cuidado que mi corazón está colgando en tus manos que mi corazón está colgando en tus manos que mi corazón está colgando en tus manos ¡Woooh! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Awkward! ¡Yeah! ¡That would be a wonderful couple! ¡Oh my God! 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 Yo no sé si tú no sé si seguiremos siendo como y no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer no preguntes cosas que no sé yo no sé puede que Gracias.